¿Cómo se puede hacer eso? Isaías 1.16 Cuando usted lo tenga puede decir amén Isaías 1.16 Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Lavados y limpiados, quitar la iniquidad de nuestras obras de delante de mis ojos Dejar de hacerlo malo Aprender a hacer el bien, buscar el juicio Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano Amparar a la viuda Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestro pecado fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra Si no quisieres y fueres reverde, seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho Amén Padre en el nombre maravilloso de Jesús Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso Sé tu obrando, Señor, hablándonos por esta palabra Que nos guía a tu santidad Es una palabra, oh Padre celestial, Dios Todopoderoso Que hará eterno y soberano Dios Efecto en nuestras vidas Santo de Israel Sea tu Espíritu Santo ministrado a través de ella, Señor Te glorificamos y exaltamos, oh Padre celestial Por tu amor y tu misericordia para con nosotros En el nombre maravilloso de Jesús Gracias te damos, Señor Amén Amén Gloria al Señor Puede tomar asiento Gloria a Dios El tema de ahora El corazón es tu riñado El corazón es tu riñado Dice la palabra del Señor que Que el corazón podría traicionarnos Ni nosotros mismos lo conocemos Solamente el Señor Amén Nosotros muchas veces pensamos que Que seríamos incapaces de cometer algo De hacer algo Y muchas veces caemos En esa situación Porque el corazón Puede traicionar Nosotros no nos conocemos Ni a nosotros mismos Solamente el Señor Que Él nos formó Con su mano poderosa Quiero que vaya a su Biblia O si lo ponen ahí en la pantalla también Pero me gustaría que lo mantenga usted ahí en En Josué En Josué 7 Allí vamos a mantenernos Para empezar Para empezar El tema de ahora El corazón es tu riñado Vamos a tomar El primer punto Y Es La orden de Dios La orden de Dios Y vamos a leer ahí en Josué 17 A 19 Josué 6 17 A 19 Y dice la palabra del Señor Y cuando los sacerdotes Tocaron las bocinas La séptima vez Josué dijo al pueblo Gritad Porque Jehová Os ha entregado la ciudad Y será la ciudad Anatema a Jehová Con todas las cosas Que están en ella Solamente La ramera Vivirá Con todos los que estén en casa Con ella Por cuanto escondió A los mensajeros Que enviamos Pero vosotros Guardados del Anatema Ni toquéis Ni toméis Alguna cosa del Anatema No sea que hagáis Anatema El campamento de Israel Y no tolubéis Amén Gloria al Señor Aquí viene hablando Sobre Cuando el pueblo De Israel Tomó la ciudad De Jericó El Señor Dio instrucciones El Señor Por decir así Dio Esa orden Y ellos Cumplieron Esa orden Cumplieron la orden Y fue ganada Esa ciudad Las murallas De Jericó Cayeron Y ellos Tomaron Esa ciudad Pero ahora bien Ya teniendo Esa ciudad Ya tenían Ellos Ya tenían Esa ciudad Ya tenían Esa victoria Ganada Lo tremendo De esto Es hermanos Que cuando nosotros Nosotros tenemos Ya victorias Ganadas Pero lo Tremendo De esto Es que si nosotros Nos confiamos Nos confiamos Y empezamos A creer Que es por Nuestras propias Fuerzas Que es por Nuestra bonita Voz Que es por Porque no Estudio mucho Que es porque Por cualquier Cosa que Que nosotros Pongamos Por encima De lo que es El poder de Dios Nosotros Estamos aquí Por la gracia Divina De nuestro Señor Amén Amén Este pueblo Habían Ya ellos Ganado Esa victoria Pero quiero Que nos vayamos Allí en Para ver Este punto Confianza En sí mismo En Josué Cien de dos Y tres Y dice La palabra Del Señor Después Josué Envió Hombres Desde Jericó A Ay Que estaba Junto A Ben Hacia el oriente De Belén Y les habló Diciendo Subir Y reconocer La tierra Y ellos Subieron Y reconocieron A Ay Y volviendo A Josué Le dijeron No suba Todo el pueblo Sino Suban Como dos mil O tres mil Hombres Y tomarán A Ay No fatigues El pueblo Yendo allí Porque son Pocos Y subieron Allá Del pueblo Como tres mil Hombres Los cuales Subieron Delante De los De Ay Ellos ya Habían ganado Esta victoria De Jericó Y se confiaron Entonces Fueron a ver Esta ciudad Que era Pequeña Muy pequeña Y dijeron ¿Sabes qué? Nosotros Podemos vencer A este pueblo Está bien pequeño Y a uno Me dice la palabra No fatigues A todo el pueblo Hay idea Que las que tienen Bebé Se queden en casa Atendiendo A sus niños Hay idea Que los que Trabajaron Ahora a la noche Se queden En casa Descansando Hermanos Todos necesitamos Del poder De Dios Y todos Unidos Podemos hacer Una gran Diferencia Cuando el pueblo Del Señor Está unido Podemos ganar Victorias Más grandes Porque nosotros Hermanos Como Yo hablaba Con alguien Le decía Yo puedo orar Por su hija Pero no voy a orar Con la intensidad Que usted puede orar Por ella Yo oro Por mi Alguien más puede orar Por mi hija Pero no va a orar Con la intensidad Que yo oro Porque yo La conozco Un poco más Entonces Este pueblo Confió en sí mismo Pensó Que porque Ya había ganado Una batalla Iban a volver a ganar Lo triste De esto Es que Que aquí No dice Que ellos Consultaron A Dios No fueron Y le preguntaron Al Señor Cuando ellos Pelearon Por ganar Por ganar Ellos cumplieron Todo lo que El Señor Les dijo E hicieron Ellos lo cumplieron Pero aquí No dice No dice que ellos Pueden consultar Más Lo que tenemos Que hacer Para poder Vencer A este Bueno Como lo vieron Pequeñito Pensaban Que podían Hacer Por sus propias Fuerzas Pero más Sin embargo Aún Lo que Nosotros Podemos ver Lo más Insignificante Lo más Pequeño Dios Está en el asunto Gloria a Dios Señor Y vamos A seguir Allí Orar Con humildad Por una Respuesta Josué 7 6 Entonces Josué Rompió Sus vestidos Y se postró En tierra Sobre su rostro Delante Del arca De Jehová Hasta caer La tarde Él Y los ancianos De Israel Y echaron Polvo Sobre sus Cabezas El pueblo De Tai Le mató Hombres Al pueblo De Israel Y ellos Huyeron Que pena Quedaron Quedaron Avergonzados Que después De vencer Una ciudad Más grande A una ciudad Tan pequeña No pudieran Vencerle Huyeron Huyeron Pero este Hombre Josué Se humilló Delante Del Señor Y cuando Él Se humilló Y se postró Delante De la presencia Del Señor Aquí donde dice Delante Del arca De Jehová Hasta caer La tarde Me imagino Que ha de haber sido Temprano Que este hombre Se puso A aclamar Al Señor Delante De la misma Presencia Del Señor Este hombre Se postró Y empezó A aclamar Al Señor Con los Ancianos Como decir El pastor Empieza A aclamar Con sus Líderes Con el grupo Más allegado Más fuerte El que se mantiene Más Aportando A la iglesia El que se Mantiene Más Cercano A lo que es La El conocimiento A la gente A los problemas Que tienen Las personas Entonces Dice la palabra Del Señor Aquí viene El otro punto Que es Murmuración Murmuración Josué 7 Al 9 Y Josué Dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué Hiciste Pasar A este pueblo El Jordán Para entregarnos En las manos De los amorreos Para que nos Destruyan Ojalá No hubiéramos Quedado Nos hubiéramos Quedado Al otro lado Del portano Ay Señor Que diré Ya que Israel Ha vuelto La espalda Delante De sus enemigos Porque los Cananeos Y todos Los moradores De la tierra Oirán Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces Que harás tú A tu grande nombre Cuando ellos Fueron a pelear Por esta tierra Por esta ciudad No le pidieron Instrucción Al Señor Pero ahora Le estaba reclamando Ahora Le estaba reclamando Y en el último Versículo Que leímos Dice ¿Qué harás tú A tu grande nombre? El Señor Hasta ese momento Había callado Y no le había dado Ninguna respuesta Pero es como Los padres ¿Verdad? Con los hijos Que los hijos De a veces Que están hablando Y hablando Ahí no le dicen Tantas cosas Pero cuando Le sacan algo Pero tú Dices esto Tú Vas a Tú eres El pastor Tú eres La pastora Tú eres El líder De la iglesia O tú Vas a orar Mucho tiempo Ahí inmediatamente ¿Qué dijiste? Ahí el Señor Le respondió Y viene El otro punto Jehová Responde Y da instrucciones El Señor Le contestó El Señor Respondió Al clamor De este hombre Y dice De diez Y Jehová dijo A Josué Levántate ¿Por qué te postras Así sobre tu rostro? Israel Ha pecado ¿Por qué me estás Reclamando? ¿Por qué vienes Ahora a decirme Que quiera Que me irán Un nombre? ¿Por qué ahora Vienes a reclamarme Cuando tú No me pediste Ninguna instrucción Y te metiste En el problema Donde ahora Estás metido? ¿Por qué ahora Vienes Y quieres que yo Te lo resuelva? Cuando debería De haberme pedido Un consejo Antes Antes De meterte Hacer algo Pero no Pensando En mis propias fuerzas Pensando En que yo Si puedo Confiando En 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 cualquier Otra cosa Que no sea Dios Y me metí Al problema Pero ahora Cuando ya veo Que la cosa Está seria Entonces Sí A reclamar A murmurar Que mejor No hubiéramos Cruzado Y que mejor No nos hubiéramos Metido en esto Que mejor No hubiera Algunos Hasta dicen Que mejor No hubiera Venido a Cristo Los que perdemos Somos nosotros Dios Sigue siendo Dios Amén El Señor Sigue recibiendo Adoración Sin usted Sin mí O con nosotros O si nosotros El Señor Sigue recibiendo Adoración Él sigue siendo Dios Amén Los necesitados Somos nosotros Sí es Pero muchas veces Qué bonito es Cuando nosotros Venimos Y le reclamamos Al Señor Y le decimos Señor Pero tu palabra Dice esto Y esto Y yo he estado Cumpliendo Señor Yo he estado Cumpliendo Y entonces Ahí el Señor Dice Sí Es cierto Has estado Cumpliendo Y no tienen El Señor Pero aquí le dijo Le dijo el Señor Israel Ha pecado Y aún Le dijo Han quebrantado Mi pacto Porque el Señor Ya les había Dado Les había Dicho Pero cuando Porque era un año Un año Ya pasado Es que el año Pasado Se predicó Sobre esto Ay pero Ya no me acordaba Hace dos años Se predicó Ya sobre eso No me acordaba Hace tres meses Que el Señor Te dijo Esto y esto Ay sí Pero hace tres meses Y como no se cumplió Israel Ha pecado Y aún Han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también Han tomado Del anatema Y hasta Han hurtado Han mentido Y aún Lo han guardado Entre sus enseres Por esto Los hijos De Israel No podrán Hacer frente A sus enemigos Sino que Delante De sus enemigos Volverán La espalda Por cuanto Han venido A ser Anatema Ni estaré Más Con vosotros Si no Destruyeres El anatema Del medio De vosotros El Señor Claro Le dijo Han pecado Lo que yo dije Que no hicieran Lo hicieron Así que ahora Ve y arregla Dile al pueblo Habla con ellos Y viene El otro punto Descubrimiento Del pecado Josué Siete Dieciocho Al revivio Hizo acercar Su casa Por los varones Y fue tomado Acán Hijo de Carli Hijo de Sapi Hijo de Sera De la tribu De Budá Entonces Josué Dijo a Acán Hijo mío Da gloria A Jehová El Dios de Israel Y dale alabanza Y declárame ahora Lo que has hecho No me lo encubras Y Acán Respondió a Josué Diciendo Verdaderamente Verdaderamente Yo he pecado Contra Jehová El Dios de Israel Y así Y así He hecho Pues vi entre los desfogos Un manto babilónico Muy bueno Y doscientos ciclos De plata Y un lingote De oro De peso De cincuenta ciclos Lo cual Codicié Y tomé Y aquí Que está escondido Bajo tierra En medio De mi tienda Y el dinero Debajo De él Muchas veces Se toma A broma Lo que el Señor Ha hablado Muchas veces No se toma en serio Lo que el Señor Está hablando Dios A Dios Este hombre Habiendo oído Las instrucciones Que el Señor Les había dado Para Dios Que no agarraran Nada Lo que era Anastema Ni nada De todas las riquezas Que había En ese pueblo Y este hombre La codicia Lo llevó A un gran problema Porque no solo Le afectó a él Sino que le afectó A todo el pueblo Y cuando vino A rogar Al Señor A quien le tocó Fue a Josué Él no vino Y a decir Ay Señor ¿Por qué Que hemos Pedido a orar Y a decirle Señor Estoy arrepentido Por lo que hice Y ahora Yo voy a A decirle A Josué Que yo Que tengo Escondido Ahí El lignote De oro Todo lo que Robé Muchas veces Un anatema Un pecado Puede afectar A todo el pueblo Muchas veces Un pecado Que la gente Haga El testimonio De alguien En una iglesia Puede afectar A todo el pueblo Al pastor Mismo A los pastores Mismo Porque la gente Ya dice No es que En esa iglesia Yo no voy Porque todos Son hipócritas A esa iglesia Yo no voy Porque ahí Llega gente Y pone tantas cosas Porque un Pecado Oculto Puede afectar A toda La iglesia Toda la congregación Y luego Dice El otro punto Consecuencia Del pecado Y vamos Allí Al Al 22 Josué Entonces Envió mensajeros Los cuales Fueron corriendo A la tienda Y aquí Estaba Escondido En su tienda Y el dinero Debajo de ello Y tomándolo De medio De la tienda Lo trajeron A Josué Y a todos Los hijos De Israel Y lo pusieron Delante De Jehová Y entonces Josué Y todo Israel Con él Tomaron a Acán Hijo de Seca El dinero El manto El hígote de oro Sus hijos Sus hijas Sus bueyes Sus asnos Sus ovejas Su tienda Y todo Cuanto Tenían Y lo llevaron Todo Al valle De Acor Y le dijo Josué ¿Por qué Nos has turbado? Túrbete Jehová En este día Y todos Los israelitas Lo apedrearon Y los quemaron Después De apedrearlos Y levantaron Sobre él Un gran montón De piedras Que permanece Hasta hoy Y Jehová Se volvió Del ardor De su ira Y por esto Aquel lugar Se llama El valle De Acor Hasta hoy Si usted se da cuenta Ahí Perdió Lo que había robado Lo que aún Él tenía Los bienes Que él tenía Los jueces Y todas Las riquezas Sus hijos Las hijas Y la esposa Por llevar Un anatema Algo que el Señor Le había dicho Que no llevar Y por no cumplirlo Hasta la pobre familia Los pobres niños Hermanos Hermanos Hermanas Muchas veces El anatema Puede entrar Por una persona En el hogar Por el padre Por la madre Por los hijos Por las hijas Hay que tener Mucho Mucho Cuidado De verdad Y no solo El cuidado Sino que Estar Siempre Orando Al Señor Que el Señor Nos reele Porque muchas veces Nosotros No damos ni cuenta Que es lo que puede Estar pasando En nuestro Cónyuge O En nuestros hijos A veces Otra gente Ya sabe De algo Y le vienen A decir Y el padre O la esposa O el esposo Es el último A darse cuenta Entonces Se queda uno Pero ¿Y qué está pasando? Pero cuando Uno Está orándole Al Señor Antes que La desgracia Pase El Señor Te revela En el gran amor Y la misericordia Que el Señor Nos tiene Porque más vale Pasar Una vergüenza A perder Todo A morir Aleluya Gloria al Señor Toda la familia Aquí Y no solo la familia Hasta los animales ¿Qué culpa Tenían los niños? ¿Qué culpa Tenían las niñas? Nada En muchas ocasiones Nosotros hemos venido Arrastrando Con maldiciones Que nuestro padre Pecado Que nuestro padre Conmigo Si usted no lo ha hecho En esta noche Hágalo Y rompa Con cualquier maldición Que su papá Que su mamá Haya hecho Cualquier pecado Que ellos Hayan cometido Aún usted Diga Si usted se ha dado cuenta De algunos Si no se ha dado cuenta Usted Dígale al Señor Señor Yo corto aquí La maldición Hay gente Que no prospera En lo que es Su economía Tal vez Va ya ahorrando Un poquito Y de repente Llega algo Y se lo lleva Y nada No ve La pobre gente No ve Su dinero Y andan Prestando Hasta para La gasolina Sus diez dólares Hasta para la gasolina Posiblemente Si usted Es una persona Que está Diezmando Que está Ofrendando Que es una persona Que está Con el temor De Dios Y que usted Le ha creído Al Señor Pero ahí usted Póngase a pensar Y entonces Ahora el Señor Me está hablando Posiblemente Sea una maldición Que he venido Arrastrando De mis padres Dinero Malavido A veces Dinero Malavido Cuando uno Se da cuenta De lo que son Las cosas Escrituales Cuando nosotros Nos damos cuenta Verdaderamente Lo que Lo que es Esto La bendición O la maldición Nosotros mismos Podemos hacerlo Romper Con la maldición En nombre de Jesús Ahora yo soy Un hijo de Dios Soy una hija de Dios Por lo tanto Aquí yo rompo Esa maldición Amén Porque Eso puede suceder Cuando uno Va a un hospital A una clínica Le preguntan Alguien de la familia Es diabético Padece del corazón A penas Parcosas Un montón de cosas Que le preguntan Ahora está Colesterol Hasta eso Preguntan Entonces Yo una vez Llevé a mi niña Y yo empezaba En los caminos Desde el Señor Y digo El doctor Hay alguien En la familia Que es diabético Y yo Ah si El abuelito De la niña Y pusieron Ahí Pero cuando Yo Leí La palabra Del Señor Y el Señor Me ministro Por esa palabra Y yo dije No Ahora yo corto Con cualquier Maldición Porque yo ya he vendido Los pies de Cristo Por lo tanto Ninguna Maldición Ya va a seguir A mi Vida Y a mis hijos Entonces En otra vez Que yo la llevé Y le vuelven A hacer Cada vez que uno Van Le hacen las preguntas Y yo dije No Nadie Y digo Pero aquí está Que tú dijiste Que sí No sé cómo llegó Eso allí Pero yo dije Que no Hermana Y yo le dije No Nadie Porque muchas veces Y aún es escrito Imagínense Aún es escrito Ahí Y yo por eso Digo No No Y aunque haya existido Pero Porque ellos De ahí se basan Y luego A la pobre gente Dice Pues Hay posibilidades Que puedas tener eso Hay posibilidades Que puedas Tantas cosas La maldición De Las personas Que Que vienen De Matrimonios Divorcios Muchas veces La La mujer El hombre Ni siquiera Saben Porque quizás Han luchado Por su matrimonio Ni han echado Ganas Pero Sin embargo Hubo Esa Ructura Hay que ver El pasado Los abuelos Los padres Y como yo le decía Si usted no lo ha hecho Esta palabra Ahora Está haciendo efecto Y dígale al señor Señor Yo no tengo No tengo Culpa De eso Mis padres Quizás Pecaron Mis abuelos Pero ahora Yo te pido Perdón Por eso Y rompo Por esa maldición Y de aquí Yo soy libre De X Por lo que Usted pueda estar pasando Enfermedad Problemas Matrimoniales Problemas de carácter Porque aún Hasta eso Si Yo de verdad Un día Le dije A mi esposo Mi hija Tiene muchas Características A mi Cuando yo era Juego Y sabe Hermano Y yo No es algo Bonito Porque uno Sin Cristo Hermano Pero cuando Uno ya está En el señor Y uno se da cuenta Entonces Vamos a romper Con todo eso Y aún yo Ahora le llamo La atención A la niña Y yo digo No, no haga esto No, no diga esto Y pero cuando yo Veo Es como un espejo Y yo digo Se parece Bastante a mi A como yo era Pero en el nombre De Jesús Todo eso Puede romperse Que bonito es Cuando es algo bueno Cuando dicen Sacó los ojos Hermosos De la mamá La nariz Bonita Del papá Que bonito Eso O cuando Hice un gran Cantante Como su Madre Una Gran Predicadora Como el padre Que cosas Tan bonitas Esas La bendición Es Pero cuando son Cosas malas Inmediatamente Hay Hay que cancelar En el nombre De Jesús Hay que romper Con esas Maldiciones Amén Y luego Dice Quiero tomar Esto Donde Él dijo Vi Entre los despojos Un manto Babilónico Muy bueno Él miró Porque seguro Había muchos Mantos ahí Pero vio uno Que era muy bueno Y le llamó La atención No nos dejemos Ir por la vista No dejemos Ir por la vista Este hombre Dice que Que dio ese manto Un manto Es como Era una O es una pieza De ropa Que Exterior Pero especialmente Cuando se habla Manto Babilónico Era uno De los mejores Porque Babilonia Era una De De las mejores Cosas Que hacían Lo más hermoso Los brillos Como por ejemplo Alguien Sabe De alguna Marca De ropa Y dice Esto es Lo mejor Y se compra Y se compra Ropa Ahí Lo más caro Entonces Si alguien Miren Imagínense Que Que pongan Ahí Voy a poner Una tienda Bueno Vamos a poner No voy a poner Tiendas Para no Publicidad Ninguna Pero una Tienda Donde Una blusa O Un pantalón Le cueste Doscientos dólares Ejemplo En otra tienda Le costó Veinte dólares Se ven Casi lo mismo Entonces Si alguien Lo mira Va a ver La diferencia Usted cree Que Se llevaría De veinte dólares Se va a llevar De doscientos Como un día Le íbamos A comprar Un zapato A mi niña Y le dijo No Yo quiero Estos zapatos Y ¿Cuánto Cuesta? Me dijo Cuesta Como ochenta dólares Y No Por un par De zapatos Paga ochenta dólares Y vamos A la tienda Y me los Enseño Y yo Ay No Están bien feos Esos zapatos Son los negros No Pero allá Venden unos Parecidos Son casi Igual Y te van A costar Más baratos Y me la llevo Y le compro Sus zapatos Por veinte dólares Me ahorré Sesenta dólares Más taxes Pero viene Otra niña Y le dijo ¿Qué compraste Esos zapatos Que son los fake? ¿Por qué no te Compraste Estos? Ella se los había Comprado Y le dijo Mi niña Solo se Se quedó así ¿Verdad? Callada Y yo le dije Mira Esos zapatos Los ocupas Para caminar Estos zapatos También se van A ocupar Para caminar Son igual Y le dijo No, no son igual ¿Por qué no tienen Esto? Y hizo así Y tenía el nombre Los de miña No tenían las letras Y van a notar Que no son originales Así pasó Con este Con este manto Él vio lo original Y se fue Por lo original Segundo Pero como el Señor Les había dicho Que no lo tomaste No tenía Por qué Hacerlo tomaste Hay muchas cosas Que aparentemente Son buenas Pero que a nosotros Como hijos de Dios Ya no nos conviene Hay trabajos Donde quizás Vas a ganar más Pero si como hijo De Dios Ya no te conviene Mejor lo ve Puede ser Un anatema Puede ser Un anatema Ahora bien Un anatema Puede ser También un Pecado O puede ser Hasta cosas Hermanos Por ejemplo Alguien Compró Un cuadro Y aún Un cuadro Un adorno Puede ser Un anatema Una persona Dijo una vez Pero como Digo Si tan bonitos Son mis cuadros Y me costaron Re carísimos Y digo Eso es Decoraciones Arte Y como Yo lo voy A quitar Ok No es una Obligación Que lo quites Nadie va A obligarte Pero Si quieres Tener ahí El anatema Después Viene la gente Y dice Ay pastor Me está pasando Esto Me está pasando Esta situación Hace Hace tiempo Hace día Ya que Pasamos peleando Todo el tiempo En la casa No quisiste Tirar tu arte Podría ser Un Antema Ropa Con Con letras Hay Hay unas Camisas Que han salido Ahora Dice Antisocial Jovencitos Jovencitas Cristianos Hijos De vosotros Comprándose Camisetas Antisocial Un cristiano Antisocial Cuando nosotros El señor Nos manda A que vayamos Y que socialicemos Con los mundanos Pero nosotros Somos antisociales ¿Quién se te va a acercar? Nomás los otros Antisociales Y aunque muchas veces Se haga por ignorancia El enemigo No está respetando No que porque Se ve bonita Que porque Un famoso La hizo Digo Mi chiquilla Necesito Comprarme Una camisa De No sé Qué Digo Me dijo Y el nombre Que Que uno Como no está Al tanto De todo eso Y yo le dije Pero ¿Qué estás diciendo? Que te vas a comprar Nada de nombres Nada de letras Y si no Dejo De darte Dinero Para que compres Y se quedó Y digo ¿Cómo no letras? No te quiero ver Con un nombre De De cualquier De esos De según Famositos Que andan en internet Anatemas Y después Diciendo ¿Por qué está pasando De eso? Reclamándole al Señor Reclamándole al Señor Hay tantas cosas Y aquí podríamos pasar Mencionar tantas cosas Hermanos Que de verdad Puede ser Un anatema Puede ser Un anatema Cuidémonos De Contaminar Nuestro Hogar Cuidémonos De Contaminar Nuestra casa Nuestra familia Luego dice aquí Este hombre No solo Miró El manto Babilónico Sino que Doscientos Ciclos De plata Y un Lingote De oro Este hombre No era pobre Porque cuando Vimos aquí A lo último Aquí habla De todas Sus riquezas Y todavía Codició La plata El lingote De oro La codicia Es algo Que puede llevar A alguien Hasta la muerte Hay gente Que codicia Tanto Aún Hasta Los hijos De La hermana Del hermano El cuerpo El pelo Llega un momento Que ya no hace Más que Hablar De la hermana Codiciando Lo que Dijo Cuando Nosotros El Señor Nos ha dado Tantas Bendiciones Y nos Ha dado De verdad Muchas Muchas Victorias Y luego También Este hombre Dice Que Codició Y tomé Y aquí Que está Escondido Bajo Tierra Y en Medio De mi Tienda Y el Dinero Debajo De Él Lo Lo escondió Lo tomó Lo escondió Y según Nadie Se dio cuenta Ok Ahora Tranquilo Y ya Nadie Se dio cuenta Cometió Un pecado Cometió Un error Y nadie Se dio cuenta El pastor No andaba Ni mirando No había Ningún hermano Ahí De la iglesia Pero el ojo De Jehová Donde Quiera Que nosotros Estemos Ahí Está Mirándonos Y si Nosotros No Confesamos Ese Pecado Delante Del Señor Pidiéndole Perdón Y Arrepentir No De De Eso Vienen Consecuencias Vienen Consecuencias Y Consecuencias Graves ¿Por qué Tanta Gente Desanimada? La causa Del pecado La gracia De Dios No desanima A nadie La gracia Del Señor Nunca Va A desanimarnos Ay Me siento Desanimada Creo Que estoy Depresiva Creo Que estoy Depresiva Eso Como que Madre De la Mujeres Hablan así Ay Creo que Me está Dando Depresión Las muchachitas Últimamente Todas Quieren Estar Deprimidas De De Verdad Yo Eso Antes No se Oía Y Un día Un jovencita Hablando Sobre Eso Y Hay Que Piensa Que Están Deprimidas Y No Que Tiene Depresión Y Hablando Sobre Eso Y con Su Lenguaje De Ella Y Le Digo Que Creen Ustedes Que La Depresión Es Algo Bonito La Depresión Es Un Gran Demonio Horrible No Pero Como Ahora Es La Moda Hermano De Verdad Cuidado Con El Amate Este Pobre Hombre No Solo Murió Él Sino Que Toda Su Familia Hasta Los Pobres Nihos Sus Hijas Y La Pobre Esposa La Pobre Esposa Cuando Hay Una Persona Que Lleva Un Anatema A Casa No Sufre Solo Él O Ella Sufre Toda La Familia Lleva La Amargura A La Casa Y Todo Está Amalgado Porque Empieza Y Ya Estoy Al Otro Y Ya Se Lo Por Todo Y Ya Toda La Familia Está Amalgada En Pleitos En Pleitos Hay Tantas Cosas Que Puede Ser Amate Quizá El 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 Hombre Tuvo Un Error Porque Es Error De Haber Sido Una Fidelidad A Su Mujer O Vice Muchas De Muchas A Un Pudo Haber Sido Invertido De Alguna Enfermedia Va Y Afecta A Su Propia Mujer O Al Propio Esposo Que Se Han Estado Cuidando Por Tanto Tiempo Que Ha Sido Solo Para La Esposa Que Ha Sido Solo Para El Esposo Mucha Situación David El Caso De David Cuando Él Falló Cuando Él Cometió El Adulterio Con El Recién Nacido Tuvo Que Morir El Recién Nacido Tuvo Que Morir A Causa Del Pecado De David Y Aún El Señor Le Dijo ¿Sabes Qué? No Tú No Vas A Morir Pero La Espada Nunca Se Apartará De Tu Casa Y Para Que El Señor Habe Así La Espada Es Que Un Pecado Un Anatema Trae Muchas Consecuencias Y Vamos A Terminando Ya Jeremías Veintitrés Jeremías Veintitrés 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 En En Escondrigos Que Yo No Veo No Llego Yo Dice Jehová El Cielo Y La Tierra Se Se Ocultará Alguno Del Ojo De Dios El Señor Todo Lo Sabe El Señor Todo Lo Sabe Y Es Mejor Antes Venir Dice David Dice Mientras Yo Callé Mis Huesos Se Envejecieron Mientras Él Cayó Ese Pecado Si No Llega El Profeta Dice Lo Y Se Se Lo Descubre Ahí De Parte De Dios Hubiese Seguido Con Ese Pecado Muriéndose Por Dentro Ese Hombre Si Usted Ha Cometido Algún Error Dígale Al Señor Señor Perdón Confiése El Señor Ya lo Sabe Porque Lo Vio Él La Vio Pero Venga Y Dígase Señor Te Fallé Te Fallé Pero Yo Sé Que Tú Puedes Perdonarme Tú Puedes Perdonarme Señor No Hay Necesidad Que Vaya Y Se Lo Diga Al Hermano Al Hermano Porque El Señor Muchas Veces En su Gran Amor Y Misericordia Viene Y Te Lo Manda Te Lo Descubre Manda A alguien Y Te Lo Descubre Y A veces Puede Ser Más Vergonzoso Ay El Hermano Como Supo La Hermana Como Sopo De Esto Pero El Señor El Que Pone Esa Paladra Por En En Alguna Área De Nuestra Vida Como Como Hablando De Las Maticiones Generacionales O Algo Que Usted Piense Que Que Falló Y Que Le Está Quitando Esa Comunión De Confianza Con El Señor Ahora Usted Dígale Con Sus Propias Palabras Pídale Perdón Al Señor O Rompa Con Cualquier Maldición Señor Perdóname Porque Yo Traje Un Anatema A mi Casa Aún Pídale Perdón Por Su Familia Y Ruegue Al Señor Que Obre En Su Familia Especialmente Si no Conocen Del Señor O Se Han Apartado Del Señor Porque Muchas Veces Donde Nosotros Vivimos En En El Hogar Puede Ver San Aquel Por Parte De Alguien Que No Con Ceregría Puede Haber Otro Dios Con D Minúscula Que La Familia Esté Adorando Mientras Que Que Uno Esté Adorando Al Dios Real A Jehová Los Ejércitos Padre En Nombre De Jesús De Nazaret Sé Tu Obrando Cordero D D D Ceregría D D D D Gracias por ver el video.